Hoy es un viernes muy importante. Recordarán, iniciamos una campaña interesante de recolección de juguetes. A esto se sumaron varias instituciones públicas. Y realmente se hizo una bola de nieve así bien positiva. Porque esa bola de nieve va acarreando, agarrando, agarrando, agarrando más juguetes. Y tan orgullosos nos pone saber que hoy, viernes 15 de diciembre, será la primera entrega. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Muchos niños verán adelantada su Navidad con estos regales. Me gusta. Me parece perfecto. Para que no le falte un juguete a ningún niño. Y hablando de niños, vamos hasta una niña. ¿Está Ara? ¿Dónde está Ara? ¿La niña Ara? En Félix Pérez Cardoso estoy, ¿eh? Tratando de acomodarme un poquito a estos pequeñitos que están dentro del espacio de desarrollo infantil. Sí, claro. ¡Morra! ¡Seguí nomás! ¡Seguí nomás! Te voy a esta quita y maneja. Amerita. Amerita de que la primera entrega, si se realiza en Guairá, pues venga la guaireña, el SNT. ¡Amerita! Ahora, compañeros, estos son algunos de los pequeñitos que van a estar recibiendo el regalo de Navidad. Ellos son alumnitos de este espacio de desarrollo infantil que es el CUNU U10. Acá vemos cómo están con las educadoras de apoyo, las educadoras también preparándolos y desde ayer que están ansiosos por lo que va a ser la primera entrega. ¡Qué hermosos que son, profesoras! Sus príncipes, sus princesas, ellos están acá dibujando, ya desayunaron, están felices. Profe, yo vine a la educadora María Concepción Fernández. ¿Cómo les preparaste a ellos? ¿Les dijiste lo que iba a pasar hoy, profe? Sí, les estuvimos hablando desde ayer, desde que supimos la noticia que iba a venir visita. Ellos están acostumbrados a que vengan también a visitarnos el ministro, ya vino ya. Entonces, ellos ya saben que cuando una persona viene, ya le conocen, ya están preparados por la cantidad de gente que va a haber. ¿Saben los juguetes que podrían recibir aquí en CUNU? Sí, les estuvimos también hablando de que va a haber regalos, les dijimos, no les dijimos, sí, ellos emocionadísimos y, ¿cómo era? Les dijimos que tenían que estar activos, tenían, ellos saben canciones algunas veces por la cantidad de gente, nomás ellos... Jijotín, ¿cómo se dice? Y entonces, le decimos que eso tienen que trabajar en sus emociones, les dijimos. ¿Me explico en guaraní? Sí. Que cuando va a haber mucha gente, que ellos vienen para apoyarles, son gente que le apoyan, que le cuidan a ellos, que se interesan por ellos. Así como todos los tíos, ¿verdad? Que o huera, hay mil, le regaló la cara nueve, o huera, o huera, hay mil, la regaló a mí. O huera, hay mil, y cuáles profesoras. ¿Mohuapa cuáles están? Feliz Pérez Cardoso, hua, está para muy hua. Feliz Pérez Cardoso, hua, huera, hay sus compañías, toditos son del distrito de Felicuera. Alrededor están sus compañías y de distintos lugares están viniendo. ¿Aproximadamente cuántos niñitos? Acá, nosotros, nuestra edad actualmente tenemos 42 niños. ¿Esta? Esta, esta, sí. ¿Y familia cuáles, Mateco? Ah, están apoyándolos, están apoyándolos, les gusta el espacio, sienten que sus niños están bien, se alimentan bien, y entonces les gusta ya a los padres, ya les traen. Bueno, ¿quién puede saludarnos? ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Y nada más? Entero, vea, lento. Marisol, Marisol, ¿podés saludar? Vení un poco. Vení acá, mi amor, vení acá, mi amorcito. ¿Cuántos añitos tenés vos, bebé? ¿Cuatro? Vamos a mirar un poco ahí, vamos a saludarlo un poco al tío Alexi, a la tía Jamie, a la tía Kiara. Un besito para los tíos, decí. Un besito para los tíos. ¡Gracias, mi hija! ¡Ay, qué linda manito tiene la número, eh! Ve, esa banderera, Ena. ¿Cómo te llamas? Noah. Noah. ¿Un besito también para los tíos? Hola. ¿Qué canción? A ver. Ellos están felices, mi amor. ¿Qué juguete, por ejemplo, te gustaría vos por Navidad? Una muñeca. Una muñeca, una Barbie, ¿verdad? Con mucho vestido. Sí, minutito vamos a poder hacerle su sueño realidad. Y a ella y a cientos de niños más. ¿Podemos ver un poquito los preparativos o vamos a guardar nomás eso para la sorpresa, compañeros? Mira, yo estoy ansiosa. Si es por mí, acá es por Kiara. Las que no podemos las chicas, entonces estamos ansiosas, Ara. Lo que vos quieras mostrarnos nomás también ahí. Son 42 niños, escuché, ahí en este centro educativo. Esos rostros de esperanza. Esos rostros de voy a recibir un regalo. Sí, esa sonrisa tan linda que tienen. Uy, ay, guay, eh. Y estos son los más grandecitos. Estos después ya van para jardín, preescolar. Salen de aquí ya con esa base, eh. Y somos distintos. Distintas compañías de este distrito, del departamento. Ara, podemos ver los preparativos, ¿sí? Para que nos muestres cómo están ahí preparando para lo que va a ser. Vamos a abrir la puerta. Pendientes, Ara, de tu mano. Con mucha fuerza, Ara, porque... Adelante, justo, espínola, mi compañero. Hoy madrugamos para poder llegar acá y ver el amanecer guaireño. Vemos acá los preparativos porque jacuponas, compañeros. Jacuponas, hace mucho calor. Entonces ya acá, las carpas, para poder ver. No sé si podemos mostrar ya los regalos. Ahí el cielo está despejado, Ara. Despejado, despejado, brillante. Brillante el cielo. Acá tenemos unas nubes negras. Si se sienta este jacupón, puede ser de que en cualquier momento caiga también. Algunas gotitas. Un chubasquito, ¿eh? Sí, en cualquier momento. Vete, copa, donde hay que imaginarse tener, ¿eh? ¿Qué tal acá los preparativos, los regalos para los niños, Navidad? ¿Es para dónde le pensamos? Es importante visitar nuestro pueblo. Por primera vez va a venir el presidente. Yo soy hijo del pueblo cabrillo. Apoyar la lista uno, ¿ves? Vida. En mediante, o sea, me llamo. ¿Se termina? Ola Santi Peña, que es la presidenta de la República. Ola Guayín Ola Valleja, que es poeta. Poeta, futbolista, tobera, compositor y guayno. ¿Qué es la pinta de copa? ¿Usted hoy en el baile? Rubén Castillo Portillo. Este tipo decía. Dale, dale. No, solterito. Pase libre, sí. Yo nací en Villarrica. Mi nombre es Guayí. Mi tierra es Guayrá. Yo te llevo en mi corazón. Pasa las estaciones, pasa el día. Después de amarte no conozco el amor verdadero, amor mía. Muchas gracias. Fuerza Santi Peña. ¡Vaninas! Fuerza Villarrica, Guayrá. Después, después. Vamos a salir en la selva. Y dale, gracias por la policía de Villarriqueño acá también. Él está viniendo nomás acá a ayudarle a todos los profesores. Acá están preparando, como habíamos mencionado, ¿verdad? Bien distribuidos los obsequios y los regalitos por Navidad en envoltorios transparentes para poder individualizarlos y agruparlos, ¿verdad? Mira cómo hicieron los deberes en del Guayrá. Sí, hermoso. Y el trabajo que todavía están haciendo en acá para poder preparar todito. Porque esto quedaría acá en parte y después se distribuiría también, ¿no? Es que nada más quedaría acá en este espacio. Ahí están las muñecas que quería la niña bonita también ahí. María Sol, sí. Están esperando, están esperando todo esto. Sí, quién espera realmente las pelotas. Hay mucho, hay juegos lúdicos, estoy viendo ahí también. Bueno, y desde la tierra de Manuel Ortiz Guerrero recién escuchamos a alguien que nos tiró un poema, ¿verdad? Un poeta. Bueno, vamos a entrar un poco a preguntarle, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? ¿Qué tal están acá los preparativos? ¿Cómo se sienten? Preparando los regalitos, ¿eh? Sí, ya estamos preparando los regalos para los niños. Muy lindo. Hermoso, hermoso todo. Bueno, chicos, nosotros vamos a ayudarles también aquí a todos para poder acelerar un poquito el trabajo. Acá también están los libros porque esto también se viene con regalitos didácticos para los pequeñitos. Y necesito saber, tu niña interior, a ver, ¿cuál era tu juguete favorito de los que hay ahí enfrente? Yo tenía tantos juguetes favoritos, compañeras, ¿eh? Pero de los que veo aquí, ¿qué valor preguntaron eso? Me quedo con la Barbie, con las Barbies que tiene esos vestidos. Ah, con las muñecas, somos como team muñeca. Sí. Sí. Es el team muñeca. Tiene varios vestidos, zapatitos, hasta para cambiarle su color de cabello y creo que se transforma en sirena también. Espectacular. Según veo, acá tiene un montón de cambios de vestido. Una belleza es. Sí, sí, las que teníamos esos, los distintos zapatitos, vestiditos, ay, cómo nos divertíamos. Era lo más lindo. Qué belleza. Gracias, Ara, entonces, y vamos a estar muy pendientes, evidentemente. Esta es la primera entrega que se va a hacer. Entonces, ella está en la zona de Félix Pérez Cardoso, a 120 kilómetros de Asunción, ¿eh? Bueno, gracias, Ara. Vamos a volver más adelante contigo, ¿sí?